Hola que tal amigos, bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades hoy vamos a hablar de que es esa cosa llamada ciencia que es esa cosa llamada ciencia, es un libro de, es un clásico de la filosofía de la ciencia un libro escrito por Alan F. Chalmers, un físico británico nacido en Bristol en 1939 la primera edición de este libro, la primera edición en inglés es de 1976 la primera edición en español es de 1982, un libro muy didáctico, de lectura muy fácil en sus 14 capítulos hace un recorrido por la filosofía de la ciencia del siglo XX empieza el texto en sus primeros capítulos haciendo una crítica muy puntual al positivismo nos habla de la inducción, esta operación que va de los enunciados particulares en los enunciados generales del problema de la inducción, del realismo ingenuo, de la carga teórica de la observación para después hablarnos de modelos de cambio científico como el racionalismo crítico de Popper los paradigmas de Kuhn, los programas de investigación de Lakatos y lo que Chalmers llama el relativismo de Feyerade y con esto el texto nos da una idea general del pensamiento filosófico sobre la ciencia en el siglo XX la introducción dice así, en la era moderna se siente un gran aprecio por la ciencia aparentemente existe la creencia generalizada de que hay algo especial en la ciencia y en los métodos que utiliza cuando alguna afirmación, razonamiento o investigación se le denomina científico se pretende dar a entender que tiene algún tipo de mérito o una clase especial de fiabilidad pero, que hay de especial en la ciencia y si es que hay algo cual es este método científico y que, según se afirma, conduce a resultados especialmente meritorios o fiables este libro constituye un intento de lucidar y responder a cuestiones de este tipo un libro especialmente recomendable para aquellos que están interesados en conocer la naturaleza de la ciencia si va a ser en un bachillerato o en algún curso introductorio ahora para carreras de ciencias naturales ciencias sociales o ingeniería o, si no tuviste formación filosófica o histórica dentro de tu formación científica este libro te va a ser muy útil para conocer lo que piensan los filósofos acerca del conocimiento científico por lo tanto, vamos a recomendar que es una cosa llamada ciencia como una lectura introductoria fácil de leer y muy didáctica hasta luego amigos